La frontal que tenemos nosotros contra ese dedito, gracias a Dios en el norte del departamento allí en Paz de Aliporo, con la ayuda oportuna de la comunidad que dio información sobre un posible hurto de desemovientes, con el Ejército Nacional logramos realizar un plan candado, fuimos hasta la finca, se detectó que efectivamente se habían hurtado el ganado, se observaron las huellas de un camión y se siguieron, y a los 8 kilómetros la policía y el ejército logran la captura de dos personas, y la recuperación de esos 28 semovientes que habían sido hurtados de la finca. Ya fueron presentados en audiencia y esperamos que les den medidas de aseguramiento. De igual forma también en Maní logramos la captura de una persona por un porte ilegal de arma de fuego con una escopeta, y también en Paz de Aliporo logramos la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada el mes anterior aquí en Yopal, en el barrio Llanolindo. Esos resultados dan tranquilidad de que se está haciendo trabajo de investigación, de seguimiento, aquí hace dos días logramos la recuperación de una motocicleta aquí en un parqueadero de la ciudad, y vamos a seguir trabajando en reducir el hurto de motocicletas, en lograr aumentar la recuperación, pero sobre todo en trabajar en seguramente algunas organizaciones delincuenciales que están dedicadas a este delito. Coronel, volviendo al tema de la VGAT, ¿qué ruta pretendían sacar estos animales delincuentes? Hasta donde se tenía entendido, ellos pensaban tomar la ruta hacia San Luis de Palenque y otros hacia esa parte del departamento. Tenemos entendido que el norte del departamento está siendo afectado por algunas estructuras delincuenciales que delinquen en el departamento de Arauca, y en algunas oportunidades vienen a hacer, digamos, cometer algunos delitos aquí en el departamento, por eso hemos dispuesto un fortalecimiento de la unidad básica de investigación criminal de allá de Tocorosal, para fortalecer la presencia nuestra y el trabajo coordinado que venimos realizando con el ejército. De igual forma se dispuso que la sección del escuadrón móvil de carabineros esté en montañas del Totumo, como realizando un cierre, digamos, para todo lo que se mueva sobre esa carretera. No vamos a permitir que el norte del departamento se presente en casos de inseguridad. Coronel, precisamente en hechos de inseguridad que se presentan durante la semana en el municipio de Paz de Ariporo, como es el hurto a una motocicleta, de igual manera la llegada de un grupo de hombres armados a zona rural del municipio en búsqueda de una caleta, ¿en qué ha podido avanzar la policía en estas investigaciones? Bueno, ahí tenemos una investigación que está haciendo, una organización que está haciendo trabajada judicialmente con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos ya identificadas las personas que se han dedicado al tema del hurto de las motocicletas. Tenemos unos videos y esperamos, digamos, realizar pronto las capturas de estas personas. Así como se han presentado algunos hurtos de vehículos, también se ha generado una recuperación importante de motocicletas. Ayer se logró la recuperación, la inmovilización de una, que tenían los mecanismos o los guarismos regrabados. Es decir, tenían regrabación de motor y de chasis. Estamos haciendo todo el experticio técnico porque seguramente es una moto que fue hurtada hace pocos días. Y también, con referencia al caso de la persona que resultó lesionada con arma de fuego, es un tema de investigación. Estamos con el ejército cruzando información sobre quiénes se pueden estar moviendo, digamos, en ese sector para poder, digamos, argumentar una hipótesis sólida frente a lo que pudo haber pasado. Es extraño, digamos, el tiempo que duraron, el tema de las caletas, que una persona, digamos, con un cuchillo se avalance sobre ellos y, pues, le generen un impacto de arma de fuego. Pero, digamos, todo eso es materia de investigación. Coronel, también se conoció por denuncia ciudadana que en el sector de... Se tiene previsto el peaje en la Yopalosa. Un grupo de hombres intimidan a motociclistas e incluso se han presentado hurtos en este sector. Durante esto, ¿ustedes han podido recibir algún tipo de denuncia o han adelantado algún tipo de investigación? No hemos recibido denuncia formal frente a esos hechos. Sin embargo, se dio a la orden hace ya varios días. La Yopalosa cuenta con un apoyo por parte de la subestación de policía La Chaparrera. Ellos hacen presencia allí en ese lugar. También lo han hecho con tropas del Ejército Nacional para garantizar, digamos, la seguridad en ese correo. ¿Han podido establecer qué tipo de caletas? Si es de armas o de productos, dinero o qué es? No, realmente no. Digamos, ellos hablaban de una caleta, pero, pues, la gente no sabía qué le mencionaban. Digamos, puede que haya gente hoy en día buscando caletas de hace 10 años de los grupos.